Muy buenas noches y todos, aquí su Dios Supremo y sean bienvenidos a otro video con chavales y en el día de hoy como pueden ver estamos en The Bad Daylight chavales, nos hemos sacado unas partidazas en Twitch y las vamos a estar trayendo por acá solo que por aquí vas a esperar un video diario de The Bad Daylight, si hubieras estado en Twitch y hubieras visto las 5 partidas pero bueno chavales, 5 partidas, 1 por día, así que ya sabéis eh, que les puedo contar en el día de hoy jugamos con este chavales que veis aquí estaba tratando de hacer el como se llama, el asesino experto, sabes el logro de experto, pero no lo podemos hacer, pero ha salido una partida bastante guay, en la que nos hemos divertido muchísimo y se las quiero traer por aquí a ustedes y esto es como todo, el asesino es nuevo y he fallado muchísimas veces al tirar el poder, pero ya veréis, ya veréis está divertido, no quiero hacerlo tanto spoiler y miren, pero bueno ya le cogeremos el control a esta sesión porque me gusta un montón, pero se le puede escapar, siendo supervivencia que si eres un superviveniente bueno se le puede escapar así que chicos, sin más deja tu pulgar arriba que se vale y te lo agradezco suscribirte si no lo estás y compartir para más y nos vemos en el vídeo chavales esto es residencia familiar residencia llamauca bueno, estamos intentando hacer el verdúo experto y hay un una excepción no creo que lo pueda hacer porque si me tocaron gente pro esto va a estar difícil vamos a intentarlo pues se intenta chavales pero estarán locos mi dirección me dice que están o en este motor ahí están me acabo de ver, eh míralo vamos en toda tu cara, me anda y ahora, ¿qué vas a hacer? me vas a campear el palé ¿qué vas? corriendo como tú una loca está dando vueltas por aquí, eh mírala uy mira que rusa y motores chavales mira, acaban de hacer un motore en dos segundos, loco míralo ya ya vamos por confiarte, veo, anda me estoy escuchando, mira ¡Mimba! ¡Woohoo! ¡Qué f***ing go, baby! la verdad que soy una bestia, loco ¿soy una bestia o qué no? vámonos, señorita por aquí no se puede ir ¿eh? vale no hay nadie mira, dos motores ya, loco el rush de motores es increíble, chavales y cualquier solo uno el rush de motores es increíble, chavales en este juego pero bueno no hacen nada por eso no hacen nada para impedir de rucher los motores así a nivel dios, ¿sabes? se puso agua más rigobaba ¡Uy! ¡Dale! ¡Gracias por el palero, guapo! que te acabo de ver irte por ahí para allá ¿eh? yo estoy ciego yo no estoy tan ciego como para no verte, ¿sabes? ¡Vámonos, güey! ¡Uy! ¡Uh, uh! ¡Ah! me están esquivando, ¿eh? con unos crash, chavales ¡Ay, ay, ay! esquíame, esquíva no le dio, tío pues saben cómo esquivarle ¿sabes? ¿ahora? ¡Oh! buenísima ¿y ahora? ¡No! por estar esquivando, ¿sabes? por querer esquivarme me le acerco en la puta hostia, ¿sabes? uy, casi le doy, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! pensé que iba a tirarle el palé, ¿sabes? ¡Vamos, baby! tiene chungo, ¿verdad? tiene pinta de tener chungo ¡Ah! ¡Pues no! no tenía chungo vámonos que me activó una pera ahí que no me acuerdo muy bien lo que hace lo está activado ahora mismo, ¿eh? tengo una pera ahora mismo activada pero no me acuerdo qué es lo que hace saber se acaba de ir corriendo por aquí al ras miralo bien, 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 bien esto puede ser un poco divertido, ¿eh? hay otro por aquí al ras va reparando eso mira ya ¡Dimelo blando! ¿qué pasa, página? ven, ven, ven ¿dónde, dónde está esa sombra? uy cojiste por acá, ¿verdad? ya sé que cojiste para acá, tío vamos, baby ¿y ahora? ¿qué vas a hacer? ¿tenemos para acá? ¿qué por aquí? hola ¡uy! ¡por poco! ¡por poquitísimo! pero estoy aquí ya, señorita detrás de usted ¡vamos! ¡ah! ¡the fucking god, baby! eh, hola, 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 hola hola vámonos ¿dónde, dónde está? ¿ves? miren el rush de motores es increíble, chavos el rush de motores que meten la gente, ¿eh? menú a presión ¿por qué te das menos herramientas que te das así con el play? es una mierda ¿te preguntas? eso no sirve, ¿eh? pero lo bueno es que los motores están de esta parte ya no hay ningún motor van a tener que venir todos y están todos ser críticas, ¿sabes? ¿eh? hola ¿qué pasa, chaval? vámonos ¡ah! ¡uh! no le di, ¿en serio? ¡uh! pues tú, ahí te la llevas ¡wey! hay una señora gimiendo hay una señora gimiendo esa es la tía que le acabo de meterle el gancho en todo el cuello y está que flipa, ¿sabes? ¿dónde vas? ¡wey! ¿dónde vas, loco? ¡eh! que había otro aquí ¡nice! ¡bebe! ¡uh! ¡qué buena! tú tienes que esquivártela, ¿eh? ¿y ahora qué? te meto aquí el de nuevo el de pique ¡y otro aquí! ¡uh! ¿de dónde se metió? lo vi, ¿eh? lo acabo de ver hay otro aquí ¡míralo! ¡uy! esquivaste bien, ¿eh? no muevo muy bien, tío, ¿sabes? pero yo te cojo tranquilo, baby ¡ah! ¡pallaste! como ese tío ¡buah! eso hay algo como esto, ¿sabes? ¡boom! ahí te la llevas, baby y ahora te llevas para la expiación, baby se calentó esto aquí, ¿eh? queda un motor pero los tres están aquí hay otro de aquí, ¿eh? hay otro de aquí lo acabo de ver ¡ah! acá, señorita venga usted a mí ahí no hay palé, ¿eh? ahí no hay palé ¿dónde vas, baby? tú también te vas para la casa de expiación ¡vamos! ¡muerta! ¡uh! la primera puente, chavales qué buena, tío vamos, que esto se puede ¡no! hicieron el último motor ¿quién fue? el tío que hizo el último motor pero qué increíble, tío mientras los otros están ahí, ¿sabes? el loro se puede hacer el último motor clase máquina, tío es un crack ¿dónde estará ese? ¿dónde estará ese? aquí está por aquí está, ¿sabes? míralo hola ve acá ¿tú hiciste el último motor? ¿eh, señorito? ¿tú hiciste el último motor? ¡perro! párate ahí y te pares ahí, loco ¿quién te manda a hacer el último motor? yo no te mandé mira otros ahí mira, mira, mira ¿pero qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? esos locos los vieron locos te quedaron aquí, ¿sabes? sí, sí voy a atrás de ti no te preocupes no te preocupes que voy a ir detrás de ti uy buenísima no te preocupes que voy a ir detrás de ti, bro la puerta todavía no está abierta, ¿sabes? mmm hola mmm 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 ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir? te reviento, ¿eh? ya se fue y el loro está por aquí, ¿eh? el loro pasa para el loro vamos allá, wey vamos allá uuuh nice ¿y ahora? ¡Bim Bam! te hace un golpe, ¿eh? te hace un golpe, wey quedó por ahí escondido, ¿eh? no, se fue por ahí para ir a correrle, ¿tú? ¿en serio? mi clase que era no lo vi, ¿eh? pensé que se había quedado escondido aquí ¡Uy! lo cogí lo cogí pero se me dio para adentro, tío buena, 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 buena me visí el Fortnite que me di ¿qué? ¿qué dices? GG, gente me visita el Fortnite que ¿qué? mirá eso, tío rango 8 12 10 9 no, no está mal no ha estado mal